¡Tenemos un pañuelo! ¡Yo no puedo ver esto! Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos la reacción a una pareja que para este canal ha sido sumamente importante. Y tan linda pareja. Hermosísima, ¿no? Muy, muy. La verdad que fue un hallazgo. Totalmente. Así que gracias a todas las personas que nos pidieron que reaccionemos. Tenemos tres reacciones que ya les vamos a contar un poquito más. Pero antes, suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Es muy importante que activen las notificaciones. Porque de esa manera es la manera en la que su celu les avisa. Subimos un video. Y les juro que subimos tantas cosas por semana. Y hacemos tantas cosas que lo tienen que activar. ¿Ok? Su celu es su móvil, su... El aparatito, porque el celular se dice en Argentina. Bueno, no sé. Su móvil, su móvil. Su teléfono. Exacto. Exacto. Y también te vas a hacer miembra del canal, ¿verdad, amor? Así es. Tienes tres tipos de membresía que pasan diferentes cosas. Eso nos ayuda a nosotras un montón a poder seguir produciendo contenido de calidad. Invirtiendo en todas las cosas que hay que invertir cuando uno tiene un canal de YouTube. Y el contenido siempre va a ser gratuito. Así que es a lo que nos agradecemos mucho a las personas que nos ayudan a poder seguir continuando. Exacto. Y muchas gracias, de verdad, por todo lo que nos dan. Estamos muy, muy contentas y muy agradecidas. Y bueno, hoy es un día muy especial porque es el final de Flaviera. Y para nosotras que hayan podido mostrar esta pareja. Primero, en principal, me parece amor... ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, pero primero, te digo, ¿no te parece que el tema de la edad fue algo...? Amo, amo y voy a hablar de mí. Yo, la verdad, que tengo un tema con la edad propio. Y estoy saliendo de mi closet de la edad, ¿sí? Y estoy aprendiendo un montón. Y quiero decir que para mí ver esta pareja fue sublime, espectacular. Porque yo tenía este prejuicio con que... Sí, pero claro, exacto. Como que mostraron la sexualidad femenina, la sexualidad entre dos mujeres. No siendo niñas de 20 o adolescentes de 18 o incluso jóvenes de 30. Sino que fue como una cosa más 45, más 50. Que mostró un montón de cosas que le pasan a personas o a mujeres que ya vivieron una vida. Por un lado, tenemos a una mujer lesbiana declarada, abierta. A Javiera, nuestra querida Javiera. Nuestra querida Javiera, Ingrid Cruz. Ingrid Cruz, toro. Que acá les vamos a dejar también, les hicimos un sequema. O sea, a ambas actrices, porque pasaron por este canal también. Ha sido un honor tan grande, incluso que Ingrid... Vamos a hacer una cosa. Acá va a estar el de Ingrid y en un rato voy a hacer así, va a estar el de Patricia. Dale. Ingrid nos contó que ella mostró nuestros videos para crear los personajes. Y eso fue muy grosso. Y hoy vamos a estar reaccionando a su boda. Yo la verdad que no la vi para nada. Sophie sí la vio a la boda. Yo la vi y no garantizo que llore. Que no llores. Que no llores. No garantizo que no llores. No garantizo que no llores. ¿Y qué pasa que llegamos a diciembre así? Mi amorcito está como... Pumas. Nada más. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? I need vacations. Y bueno, muy bien. Otra cosa de la pareja que a mí me encantó fue lo hermoso que pudimos ver de estas actrices cómo contaron la historia. A mí, de las cosas que más me gustó fue el cuidado que tuvieron, el amor y sabiendo bastante la historia porque ellas después cuentan cómo fueron contando la historia de ellas de cada una, su vida. El que hayan podido plasmar toda su experiencia, no solo actoral, sino de vida dentro de estos personajes. La verdad que fue extremadamente hermoso. No sé. Aparte de verlas plasmar, generaron unas escenas con un nivel de profundidad único, como si prácticamente la cámara no estuviera y nosotros estuviéramos viendo como una pareja tener sus historias. Total. Así decirlo. Total. Eso. Totalmente de acuerdo. Como que rompieron eso, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Nos hicieron sentir ahí adentro. Mal. Y me parece, nunca vi tanta sexualidad y tanta cosa sexy en una pareja. ¿Puedo sacar esto? No sé, te vean los ojos. En una pareja. Bueno, esto que dice Sofía, re sí. Muy sí. Mi amor, yo quedé sorprendida. Igual, gracias Chile. Y ahora sí, Patricia acá. Vayan a ver el esquema que hicimos a Patricia. Y bueno, y más adelante vamos a estar poniendo la tarjetita de los reaccionando. Exacto. Vamos a ir poniendo a través de todo el video las tarjetas de los reaccionando. ¿No te parece? Que tenemos tres. Me reparece. Para quienes no lo vieron los van a poder ir viendo en las tarjetas de arriba. Y bueno, llegó la hora de reaccionar este último video reacción a Flaviera. Me da nostalgia, quiero decir. A mí también. Me angustia. Voy a buscar los auriculares. Cuarto y último video. Angustia. Porque es una pareja que me gustó mucho. Es como ver el final de Friends. Es como ver el final de Friends, ¿viste? Te genera esa angustia. Total. ¿No te pareció que fue una gran sorpresa? Como que orgullosa que en Sudamérica... En Chile, sobre todo. En Chile estén pasando estas cosas. Y muestren estas cosas. Me encanta. Tenemos que ir también a Chile a reaccionar con ellas. Vamos a ir a ver escenas. Esperá. Que reaccionen las escenas con nosotras. Sí. Por favor, vamos a hacerlo. La campaña. Hay que hacer una campaña. Hagámoslo. I mean... ¿Voy a llorar, Pipi, hoy? No sé. Bueno. No sé. No sé si llorar, pero... Pero me voy a emocionar. Te vas a emocionar. Te va a movilizar. Arranca la boda. La serie es Demente. La pareja es Flaviera. Flavia y Javiera. Nuestras queridísimas gilenas. One hour later. ¡Tienen, tienen! Ahí. Ya ese violín... Ya ese violín. Me entra por acá el pecho y me está abriendo el plexo para terminar de llorar. Mirá qué bonita la pileta. Todo eso. Me encanta porque también en... Sí. En Luimelia también hay una pileta. En Luimelia también hay una pileta. Ahí vienen esas. Por favor, amor. Me gusta que todas las... La jueza mujer, las violinistas mujeres, la chelista mujer. Amo. Mirá cómo se miran esas dos. Son hermosas. Estoy llorando. Ya arrancó. Sí. Ya arrancaste, ¿no? Vos viste que en nuestro casamiento yo no lo puedo ni ver porque lloro. O sea, no lo veo porque lloro. Me pasa lo mismo. Ay, mi sol. Esos violines... Esos violines, ¿no? Me están desnucando. Ay, yo sé que están dando un golpe. Me gusta porque ella está contenta y con todo lo que le costó. Todo lo que le costó a Flavia. Y lo que le costó a Flavia llegar hasta ahí. O sea, ahora se me vienen a la cabeza todos los momentos. O sea, siento como que estoy hablando de amigas. Sí. Amigas mías. Pero... Y poco. Todos los momentos donde se tuvieron que esconder. Donde tuvo que pasar por todo lo que pasó con su marido. El momento en el que las descubrieron. Todo lo que fue pasando. Todos los prejuicios que tuvo que incluso derribar. Flavia para llegar a este momento. Y ahí está. Y esto es importante porque hay tantas personas en el mundo que están pasando lo que le pasó a Flavia. Que muestren un final feliz. Y que no muestren a las lesbianas pasándola mal. O a la pareja de mujeres que termina todo para el culo. Es hermoso. Que se tienen que ir del país a vivir otro lado. A esconderse. Es hermoso. Y ahí las amo. Bueno, sigamos. Perdón. Ahí está la hija. Me deformo. Está la hija. Tranquila. Voy. No puedo creer. Ya arrancamos. Ni no van ni 40 segundos. Ay, Javiera está re orgullosa. ¿Viste? La Javiera. Te amamos, la Javiera. El jefe de la brigada. Está el jefe de la brigada. Ay, Dios. A mí violines y casamientos me hace llorar, boludo. Boda y violín. Boda y violín. Ay, que pedi la brigada. Está muy emocionado. Es como su papá, pero no es su papá. Es como su primo, su hermano. Claro. ¿Entendés? Sí. Ay, como la miras. Mi amor. Mirá, las que bonitas. No hay texto. No sé si te diste cuenta que no hay texto. Y yo estoy desnucada. Ay. Es como un triunfo. Es como un triunfo. Es como un triunfo. Es como un triunfo. A mí no me jodan. Que me lo pido. Los nenes La hija, la hija La hija está contenta Es el Es family friendly Ay, mira como le agarra La cara Lindas Qué actrices que son Como las quiero Las queremos ¿Te imaginas yo Reaccionando con ellas Viendo el casamiento Y llorando así? Bueno, Ingrid o Pati No se asusten No se asusten Estoy bien Es fin de año Estoy cansada Nada más que eso Están terminando la novela ¿Entendés? Sí Hermosa Decía algo No puedo Mi amor Es muy emocionante Hola India Están todos re felices Por ella Yo no puedo más Tu vestido era muy parecido al de Traigo, lo muestro Tu vestido era muy parecido al de Flavia Lo tengo que decir Lo tenés que decir Yo no lo quise decir Al principio lo vi Dije Ese es mi vestido Nos copiaron el vestido Nos copiaron el vestido No, esperá Les muestro Qué parecido Qué similitud Parecido Sí o no Parecido Sí, es parecido Es igual Es parecido No, no es igual No es igual porque el de ella Está cruzadito acá Y el de ella no Sí, sí, sí Felicidades Se ven tan Ay, no, hija Mi hija Gracias por venir acá Por pis Gracias por venir Gracias por estar acá Hermana Hermosa Estás hermosa Te felicito Todo lo que te mereces Amo todos los garoncitos Unos dulces hermosos ¿No? Hermosos Sí, sí, hermosos Y mucho más Te amo Ay, mil diarios Felicidades Ay, qué lindo Flavia Gracias por estar aquí Con tu hijo Con tu hijo La aclaró La aclaró, eh La aclaró Sí Ay, mi mamá Hija, hija Mi hija Mi mamá Le dijo Sí Ay, mi mamá Le dijo Ay, mi mamá ¿Qué? Ay, mi suerte Me amo tanto Me moviliza Contenta, mamá Nosotros nos queremos sumar Este abrazo familiar Abrazo a su hija Ven para las madres Que tienen hijas Y están queriendo salir del closet Que se puede Se puede Hay hijos Hijas Hijas muy lindos Que te van a estar amando Y abrazando Y felicitando Por tu amor Y tu felicidad Me van a hacer llorar No encuentro nada más bacán Que tener dos sueños Los varoncitos estos son unas cosas hermosas Me encanta Te amo Te amo Mira cómo la mira Quiero darle la creación Ay, no me quedas un speech Pequeño Gracias a todos Por estar acompañándonos en este momento tan importante El momento más importante de mi vida Después de este año El momento más importante de mi vida Creo que nos toca Nos toca ser felices Nos toca ser felices Ay, no Emocionante Por el amor Salud Por la vida Mi amor Salud Yo No No soy muy buena para los discursos Sos re buena para todos Sos buena para todos Sí, Javiera La Javiera es buena para todos Pero gracias Gracias A todos por estar aquí A A Ay Compañero Gracias Y Increíble, ¿no? Gracias a mi mujer Tengo la mujer más hermosa del planeta Gracias por escogerme Te amo Salud Gracias por escogerme Te amo Posdata Posdata La firma La Javiera La Javiera Es una guacha Salud Oye 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 La foto La foto La foto La foto La foto No, apareció No, apareció Mateo Poné play Ya, a la foto A la foto Ahí está Mateo Llegaron Nos vamos bien Un, dos, tres Que viva el amor Importante Importante La ficción La ficción La ficción nos ayuda a sacar Los personajes tan maravillosos Tan maravillosos Tan increíbles Contados con tanto amor Con tanta responsabilidad Y estamos muy, muy felices De que queremos que se siga visibilizando Que se sigan haciendo personajes E historias como estas, ¿no? Así es Que son tan importantes Bueno, les amamos Y ojalá haya un spin-off de Flaviera Ojalá ¿No? Spin-off Bueno, seguimos Adiós